En otros hechos, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que se imputarán cargos a tres miembros de la Junta Directiva de Interbolsa. Con estos, ya son 20 los implicados en el descalabro financiero de la firma comisionista. Confiamos en que vamos a poder avanzar de mejor forma en las próximas imputaciones y en las próximas semanas vamos a tener muchos más resultados en este tema. Estamos explorando ya en concreto el tema del fondo premium, donde creemos que podría existir una hipótesis de captación ilegal de recursos que también podría llevarnos a una hipótesis de lavado de activos.